Con la misma medicina y amor vivo Yo sé que te he causado mucho daño Y que en los últimos años no te sufriste por ti Y sé que a cada instante te extraño Pero tus recuerdos antaños me ayudaron a vivir Se fue la noche junto aquel día Y seguimos la alegría de compartir junto a ti Ya ves que te quiero todavía Y dentro del alma mía hay un lugar para ti Yo sé que te he causado mucho daño Y que en los últimos años no te sufriste por ti Y sé que a cada instante te extraño Pero tus recuerdos antaños me ayudaron a vivir Se fue la noche junto aquel día Y seguimos la alegría de compartir junto a ti Ya ves que te quiero todavía Y dentro del alma mía hay un lugar para ti Y yo no quiero que te apartes más a mí Porque me muero si no estás cerca de mí Yo soy sincero que te quiero solo a ti Y me desvelo no más que pensando en ti El mundo entero noche a noche recorrí Mi pensamiento se quedó conmigo aquí Solo esperando para hacerte muy feliz Nunca te manches porque no sabría vivir Y yo no quiero que te apartes más de mí Porque me muero si no estás cerca de mí Yo soy sincero que te quiero solo a ti Y me desvelo no más que pensando en ti El mundo entero noche a noche recorrí Mi pensamiento se quedó conmigo aquí Solo esperando para hacerte muy feliz Nunca te manches porque no sabría vivir Quisiera amarte mi vida Y que te quedes conmigo Necesita consentida Tan solo a ti te he querido Quisiera amarte mi vida Y que te quedes conmigo Necesita consentida Tan solo a ti te he querido Y que te he querido No sé, no sé, no sé, no sé ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Que llego a mi casa, la encuentro más grande, callada y vacía Debe ser, porque ya no hay nadie, que venga a abrazarme, como antes lo hacían Mi deber, fue siempre entregarle, el amor más grande, que en mi alma existía Y se fue, pagando en el aire, sin poder hallarme, en la negronía Y si nadie sabe, de mi noche fría, de mi soledad, de mis agonías Esta puñalada, que me está matando, y que va dejando, mi alma vacía Mi lágrima es tarde, lloro noche y día, no puedo callarte Esta melancolía, que joga mi vida, apresuradamente Estás en mi mente, estás en mi mente, y ya no eres pía Y si nadie sabe, de mi noche fría, de mi soledad, de mis agonías Esta puñalada, esta puñalada, que me está matando, y que va dejando, mi alma vacía Mi lágrima es tarde, mi lágrima es tarde, lloro noche y día, no puedo callar Esta melancolía, que joga mi vida, apresuradamente Estás en mi mente, y ya no eres pía A veces te den andas a reír, pero estás a punto de llorar Porque con la misma medicina, algún día la tienes que apagar A veces te den andas a reír, pero estás a punto de llorar Porque con la misma medicina, algún día la tienes que apagar Que el durch me caiga Si eres una medicina, un día la tienes que apagar Por qué el budo me acababa Y no te daba Magrima es tanżyda Amor mío, quiero decirte aquí cuándo te quiero Que un amor ha despertado en mí todo el senso Porque desde que te conocí, yo ya no duermo No hago más que pensar en ti, tú eres mi sueño Amor mío, quiero decirte aquí cuándo te quiero Que un amor ha despertado en mí todo el senso Porque desde que te conocí, yo ya no duermo No hago más que pensar en ti, tú eres mi sueño Te quiero, te amo, mi amor no sabes cuánto Tu boca, tu pelo, tu amor me está marcando Te quiero, te amo, mi amor no sabes cuánto Tu boca, tu pelo, tu amor me está marcando Yo no sé que te quiero Que si tú ya no vivo Me hace falta tus besos Siempre sueño contigo, ay Cuánto lejos me encuentro Para mí es un martirio Vivir sin ti no puedo Quiero tenerte conmigo Porque tuve que conocerte, querido Y probarte tu beso Toda mi vida sin ti no puedo Mi vida, solo a ti te quiero Porque tuve que conocerte, querido Y probarte tu beso Toda mi vida sin ti no puedo Y solo a ti te quiero Sonido de mi vida sin ti no puedo No es un martirio Pero no es un martirio Y solo a ti no puedo Lleve el amor Y correspondiente Una pasita de este lado ¡Ey! ¡Cambia! ¡Ey! ¡Cambia! 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 ¡Cambia!